Amigos, una madre clama por ayuda para operar a su hijo, quien lleva 11 años postrado en una silla de ruedas luego de que fuera impactado por una bala perdida cuando apenas era un bebé con un año y 10 meses de nacido. Lamentable historia que nos cuenta Damián Aquino. Una casa para bebé. Y una silla. La señora Ana Echimaría Robles cuenta con mucho pesar el drama que vive cada día al ver su hijo limitado físicamente sin poder vivir una niñez feliz luego que una bala perdida tras un tiroteo entre bandas que se disputaban un punto de drogas le impactaran dejándolo en estas condiciones. Ha sido difícil porque he sido yo y mi otro hijo. Tiene cuadriplegia cerebral. Es el diagnóstico que me dice el doctor. No agarra, no. Lo motrice, le daña todo. La madre de Yander, Eduardo, expresa que su niño necesita una operación urgente, pero no cuentan con los recursos debido a que ésta no puede trabajar. Nosotros necesitamos ayuda porque yo soy madre soltera. No puedo salir a trabajar porque no lo puedo dejar solo. Mi otro hijo, también es pequeño, no puede con él. Y soy yo la única que lo mueve porque el niño pesa bastante. El deterioro de las calles, la silla de rueda que ya no aguanta una reparación más y una madre que anhela con ansias ver su hijo caminar son solo algunas de las características que describen la difícil situación que vive esta humilde familia. Nosotros no tenemos ayuda. Al menos yo quiero que le consigan un lugar donde yo vivir. Oye, no tienen. Y aquí yo vivo. Y esta niña duerme en el suelo. Porque el niño no puede dormir. Duerme muy poco en las noches. Llora mucho porque si lo golpea de un lado a otro, le duelen los mulos, le duele la cadera porque la operación se le dañó. O sea, el clavo le está molestando. Él tiene clavo y tiene tornillo. Para colaborar con Yander, Eduardo, pueden comunicarse al teléfono 809-504-3599. Confiados de que Dios y las manos solidarias les ayuden a buscar una solución a su hijo de tan solo 11 años de edad, cuyo anhelo es poder caminar y poder ir a la escuela. Para Telenoticias, Damián Aquín.